Las personas del mismo sexo, si no estamos casadas, y de golpe, como en el caso con Ezequiel, yo, Ezequiel, si me pasa algo, quiero que me hagan esto. Él dice, si me pasa algo, quiero que me hagan esto. Y no de pronto, que venga de pronto un primo que no conozco, y que diga, no, usted no entra más. Y tú me decisionas. No, y entonces eso a mí me parece que, fundamentalmente, creo que tiene que ir con la salud. Para lo demás, no tiene importancia, pero sí la salud. Entonces, por ese motivo me caso, porque me parece que es bueno protegernos uno al otro. Pero no es un problema de amor. ¿Se llevan bien ahora? ¿Cómo mi amor? ¿Se llevan bien? Sí, porque es un gran compañero, es un ser. ¿Qué edad tiene? 41 años. ¿Y vos cuántos tenés? 76, voy a cumplir. ¿76? Sí. Ay, pensé que te conocí chiquito. Muy chiquito. Pero yo era muy chiquito. Chiquito, chiquito, chiquito.